Este va aquí, ya, el casco tiene el arnés Ahora, te metes la manito, esto es magnesio, evita que te suden y que te vaya a resbalar arriba Me siento gimnasta Este va puesto aquí atrás, en caso de que tú estés arriba y te subes las manos, atrás tienes magnesio y eso te va a ayudar Sean Ya, Javi, oye, sácame fotos, pues toma 0511 Ya Ya, pues Javi, sácame una foto Guau, que soy lenta Ya, voy a seguir subiendo Y después se la mostraré a mi mamá, para que se muera de susto Javi, cuando estoy aquí arriba no mires hacia abajo Me bajo, ¿me suelto nomás? Uf, suelto nomás la música we are the champions Javi no miris para abajo felicitaciones gracias es un récord un récord vienes tú ahora si es un récord